Ahora dos de la tarde, catorce minutos, con el capitán de millonario Macalister Silva, victoria del equipo embajador, tres goles por cero frente al embigado. Macalister, buenas tardes, ¿cómo anda? Hola, buenas tardes, Javier, hola, buenas tardes a todos los clientes, ¿cómo están? Como es de bueno hablar después de que uno gana 3-0, ¿cierto? O no. ¡Sluge, fluge normal! Salen las palabras. Oiga, confíese eso, cuando usted, el jefe de prensa, el director de prensa de millonario, le dice, mire, lo están buscando y viene de una derrota, lo están buscando, quieren hablar con usted, ¿se reserva con quién hablar o no? No, 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 la verdad, pues, todo sí se filtra por medio de nuestro director de comunicación, César, pero normalmente yo creo que una de las, digamos, de lo que hemos tratado de hacer siempre es para salir, y creo que, a ver, eres el hijo que en buenos y mal momentos siempre ha salido a explicar nuestros puntos de vida, porque creo que no solo los periodistas, sino lo más importante es nuestra y la gente merece que se escuchen los protagonistas. Sí, vamos a repetir la llamada porque se está entrecortando, David, pero sí es cierto, es decir, a ver, miremos desde el punto de vista, mientras restablecemos la comunicación, desde el punto de vista humano, Castel, usted que ha sido jugador de fútbol, usted en las derrotas, ¿qué sentía? Es que yo no hablaba, Javier. ¿No hablaba? No hablaba. ¿Adi? ¿Ni en las victorias, tampoco? Tampoco, me quedaba callado porque... Hablaba cuando metía goles. Y si estoy con piedra, no hablo, Javier. Claro, sí. Debo reconocer que hablaba un poquito de más, porque, bueno, siempre me ha gustado la comunicación, me ha gustado, me encanta hablar de fútbol, y siento que a través de la palabra podemos debatir, hablar, y creo que es lo más importante. Y yo hablaba, hablaba, y generalmente las explicaciones para la derrota, uno se queda a veces sin palabras porque las razones terminan pareciendo justificaciones. Sí. O excusas. Porque el que oye, el que escucha, el que está dolido por la derrota del hincha, termina siendo, digamos, muy fuerte a la hora de la crítica y no acepta demasiado las razones que... Pero yo creo que incluso en medio de ese estado de ánimo del hincha, el protagonista debe salir a hablar. Sí. Debe salir a hablar, a decir, a explicar. Esa teoría la expuso, la que usted en este momento nos esgrime, la expuso en una oportunidad de Juan Manuel Lillo. Por más que usted quede contento con el funcionamiento del equipo, porque usted lo evalúa, sabe que le ha dado producto de lo que ha preparado en la semana, por más que eso ocurra, cuando usted pierde, lo que diga va a sonar a disculpa. Claro. Se está justificando. Y hay veces que el técnico sale aburrido como debe estar aburrido el divo de Juárez hoy. Goleó seis goles a dos los hincha felices, pero Nacional tiene que revisar mucho de su sistema defensivo. Porque el rival... Hace pero le hacen. El rival le llegó para hacerle por lo menos tres también. Sí. Sí. Le marcó dos y le pudo haber hecho tres. O sea, la diferencia fue más larga que la realidad de los dos. Exactamente. Con otro equipo grande... Entonces, en eso hay razones. El hincha puede salir emocionado con un 3 a 0, pero el técnico tiene la obligación de pensar en qué fue lo que no le gustó y qué es lo que tiene que corregir. Restablecemos con McAllister Silva. McAllister, uno de los temas más complicados que puede existir para un jugador de fútbol es indudablemente dar explicaciones y dar explicaciones de cosas tan volubles como son los momentos en una campaña. Hasta hace poco los hinchas estaban rasgándose las vestiduras. Hoy lo digo porque entra uno aquí a los corredores de Blue Radio y del Canal Caracol y hay un montón de hinchas de millonarios sonrientes, los mismos que uno veía lamentándose hace poco. ¿Ustedes, interiormente, cómo han vivido, qué sensaciones han tenido de esos vaivenes de que por momentos la gente quiere más de lo que ustedes le ofrecen y después cuando ofrecen, pues encuentran caras totalmente distintas? ¿Ese momento cómo lo siente el jugador de fútbol? No, se siente, se siente. Sin duda alguna yo siempre he dicho que el jugador de fútbol sigue siendo una persona con sentimientos y siente los momentos, porque es como todos los seres humanos en su trabajo. Quieren hacer todo bien y que todo salga bien y hay momentos que no salen las cosas como su jefe quisiera o como las personas que en su trabajo quisieran o como él mismo quisiera que salieran las cosas y se vuelven momentos difíciles y ahora más en el fútbol que es un tema tan pasional. Pero yo creo que ha adeinado la confianza en el trabajo. Seguro que hemos confiado mucho en nuestro cuerpo técnico, en la idea de juego, en lo que trabajamos y sabemos que hemos pasado momentos difíciles donde quisiéramos haber conseguido mejores resultados, pero creo que poco a poco nos hemos ido reacomodando. Macalister, llegó a 57 goles con Millonarios, igualando a Fernando Uribe y siendo el máximo anotador en el equipo azul en este siglo. ¿Cómo recibe ese reconocimiento Macalister y más siendo mediocampista y no delantero? No, no, para mí es total felicidad. Siempre he dicho que uno de mis, digamos, de mis, una de mis metas es poder quedar en la historia de Millonarios y la verdad que todos estos pasitos suman para poderlos llegar a ser, si Dios permite. Sí. Está en el borde del área, está en el millonario, metió la bola, remate adentro. Gol, 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 de Millonarios. Gol, 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 gol. En 77 minutos cayó el rolo. Macalister Silva en el área. Le cruzaron la bola por la derecha. 57 goles, ah, 57 goles. Caselo, ¿usted recuerda al volante más goleador del fútbol colombiano? ¿Lo recuerdas o no? Sí, a tiempos atrás, el Flaco Sierra Nulfo Valentierra Rendón Mafla Héctor Méndez Héctor Méndez un año fue goleador Y Victor Hugo del Río también fue goleador Victor Hugo del Río Pero hace rato que no se ve un volante En este tiempo un volante que tenga tanto gol Eso se debe Concretamente a McAllister Que juega muy cerca al área Que acompaña todas las jugadas ¿Cuál es el secreto para ser el goleador En este momento de Millonarios En lo que va del siglo? No, sí, yo creo que Eso precisamente es clave Tratar de estar siempre, de llegar al área Tratar de estar cerca Donde dice el profe Donde de verdad vale la pena Y creo que eso el profe Gamero En lo que ha estado acá Millonarios sí me lo ha Recalcado mucho, me molesta mucho Por eso que uno tiene que Hacerse una autoevaluación Y decidir cuántas opciones de gol tuve Cuántos pases de gol tuve Y que la única manera de hacer todo eso Es estar cerca al área Y uno Particularmente Yo tenía la idea Todavía me parece tenerla Que McAllister Estaba más enamorado del pase Que del gol Del gol propio Y resulta que ahora Estas estadísticas Me ponen a dudar Sobre esa Impresión que yo tenía De McAllister Pero claro Los jugadores A medida que va pasando el tiempo Van entendiendo En donde tienen que También hacer influencia Tener influencia En el juego En el equipo Y McAllister Se ha enamorado Un poquito más ahora Del gol Tengo la impresión No sé McAllister Hola No, no, no Yo sí sigo siendo Un amante del pase La verdad que Hasta los compañeros Me molestan por eso Precisamente Que muchas veces No pateo Sino la toco Pero yo les decía A veces Lo que pasa es que A veces en serio Para mí hacer un pase Es como tener la sensación De un gol O sea La satisfacción personal Cuando uno Logra dejar De cara al arco Y facilitarle El gol a un compañero Para mí es Es muy valioso La famosa frase Un pase Un gol salva al goleador Un pase salva al equipo Exactamente Un pase gol salva al equipo Claro Y ahí está Prioriza eso El colectivo por encima De lo particular El colectivo por encima Yo estoy asustado Yo estoy asustado Porque está asustado Yo estoy asustado Porque él dice Que yo le invito A que se haga autoevaluaciones Eso es importante Pero yo lo veo Hablando como técnico Camina como técnico No se asuste Juega como técnico Y además lo dijo Quiero quedarme En la historia De millonarios ¿Qué hacen la historia O qué hacen millonarios? Ojo Macalite Porque me faltan Doscientas semanas Para la pensión Me faltan Doscientas semanas Para la pensión Entonces Estoy asustado Nadie si tiene Vocación de técnico ¿Es real o no? Macalice No pues en algún momento La verdad que si era Digamos una de mis prioridades Pero con el tiempo Pues he tratado De prepararme En otros ámbitos Porque La verdad Si quisiera Poder seguir en el fútbol Que el fútbol Me permita seguir en el Ya después de que termine Mi carrera como profesional Pero me gustaría Más desde una parte Donde uno pueda De pronto Ayudar un poco más Al jugador Al ser humano Como tal Entonces Director deportivo Dirigente Por ahí Pues ahí nos hemos venido Preparando Esperemos Dios mediante Poder Poder seguir en el fútbol Porque No es tan fácil Descanse Descanse Maca Ahora Javier Como jugó ayer Como jugó ayer Puede seguir jugando Muchos años más Ayer La verdad La impresión Que nos causó De los que más corrió Que estaba usted jugando Un partido bien especial Bien especial Corrió Jugó Pidió la pelota Filtró pase Hizo un desgaste Fue súper generoso Como si tuviera Veinte años realmente Ayer Macalister No, no, no Yo creo que Que siempre Esa ha sido como Mi prioridad Poder Darlo todo Yo creo que todo Depende de la actitud Siempre he tratado De tener La mejor actitud Porque quiero disfrutar Y aprovechar El máximo Cada partido Lo que pasa es que A veces salen las cosas Y a veces no salen Y la verdad Que con Envigado Fue una noche muy linda Para todo el equipo Macalister Preparando Me quedé con eso De que se ha estado preparando ¿Preparando cómo? ¿Preparando en qué? O sea Ahorita terminé Acabé Decisionado Martínez De De fútbol Business Negocios Business del fútbol Y Y la verdad En la En la Johan Cruyff Opa Entonces Esto Esto huele Que va a ser Va a ser más Representante ¿O qué? No, no, no Es fútbol Es Business en fútbol Y es precisamente Dirigente Es precisamente Dirigente Dirigente Lo entiende Y lo proyecta Desde un equipo Como tal Para ayudar al equipo Y los jugadores del equipo El tema El tema Es que es una De las tantas De las tantas ramas Que hay De tener conocimiento De todo Esa es parte De la historia Cuando José Peckerman Se lesiona Siendo jugador De Independiente Medellín Osvaldo Subaldía Era el técnico De Atlético Nacional Él En un estado De presión Máxima Llorando Le dice Que se le acabó La vida Y Osvaldo Le dice No Al contrario Se te abren Otras puertas Puede ser Empresario Puede ser Dirigente Puede ser Técnico Técnico Exactamente Pero aquí es donde viene La pregunta Alguien que juega Tan bien Que entiende Tan bien El juego ¿Por qué no Querer ser Director técnico Macalice? No, no Pues no es No es cerrarle La palabra Totalmente Pero lo que yo te decía Yo creo que Que me gustaría más Es poder ayudar Más en general Si me entiendes Poder ayudar Más en general Al fútbol Porque De pronto Un director técnico Le ayuda Totalmente A las personas Que tiene a cargo Y en este caso Es una de las personas Que cumplen Sus sueños Macalice Sentís que Al futbolista Colombiano Le falta un poco Eso Involucrarse Más con el fútbol Desde Otro lugar Que no sea solamente Como entrenador Después que se retira Digo En otros países Hay varios casos De ex futbolistas Que Son presidentes De clubes Que son directores Deportivos Sin embargo En Colombia No pasa tanto Esto de que Haya un cargo Dirigencial En los clubes De Colombia No bueno Pero Digámonos Nosotros Por ejemplo Hoy tenemos A un ex jugador Nuestro Como fue Ricardo El Gato Pérez Y creo que En eso El jugador Colombiano Hemos evolucionando Bastante Porque nos hemos Preparado más Porque Ahora Hay Más posibilidades Yo creo que Esto de la virtualidad Nos ayuda un montón A muchos Y hay muchos jugadores Hoy en día Activos Que están estudiando Lo que pasa es que De pronto No es de conocimiento Público Pero creo que Y creo y espero Que eso puede llegar A pasar Donde haya muchos Más jugadores En los clubes Buenísimo eso Porque Si alguien Conoce el fútbol Como tal Es el jugador Y el hecho Está más que Materializado Con rótulos De éxito Por ejemplo El poder del Bayern Múnich Que es en este momento El primer equipo Del fútbol Alemán Históricamente hablando Y todos los días Lo refrenda Lo revalida Están que Sus dirigentes Han sido Ex jugadores Del Bayern Múnich ¿Cierto? Se preparan Con esa sabiduría De la cancha Y saben Las ausencias Lo que le hace falta Lo que necesita Pero entienden Perfectamente La industria Porque la industria Hay que entenderla La industria Hay que entenderla Eso es bien interesante Macalister Camilo Tiene una Una inquietud Que es contractual Si Macalister Tengo entendido Que tiene contrato Hasta diciembre Este año ¿Ya hablaron De renovar? ¿O todavía Ese tema No se ha conversado Con la directiva? No, no, no Todavía no Pero bueno Esperemos que Dios quiera Sobre todo Primero Sabemos que el fútbol Es un tema De resultados De equipo Y yo creo Que lo principal Es planificar A los ocho Que es lo que Nuestro primer objetivo Y ya Cada día Traerá su afán Y seguirán Solucionando Los temas Me pregunta Aquí un hincha Que está escuchando La entrevista Que si aparte De los negocios Del fútbol Sigue con los negocios De las nociones Y perfumes Huele bien No, no, no Ya el montón Chuso No Ahí No, no, no Eso era ir A veces Que les llevaba A los compañeros Pero No, no, no Es ella No está tan activo No puede ser Pues David De verdad Nos alegra mucho Y nos alegra El resurgir De un equipo Que tiene que ser Protagonista Del campeonato Como lo es El conjunto De los millonarios Hoy en día Millonarios Es de los Pocos equipos Que se dan La garantía De tener El estadio lleno Porque es el cuadro Más abonados En el fútbol Colobiano En el momento Treinta mil Treinta mil Abonados Treinta mil Abonados Esos treinta mil Abonados Seguramente Y usted lo sabe Macalister Muchos arrastrados Por la presencia De Falcao García A propósito A propósito de Falcao ¿Cómo es el día a día Ahora que no está jugando Con él? No, bien, bien, bien La verdad que sigue siendo Como yo lo he dicho Es un jugador De élite Y sigue siendo un ejemplo Hasta en la recuperación Hasta como maneja Su recuperación Como se comporta Yo creo que todos Hemos ido Y seguimos aprendiendo De él En el día a día La verdad que ha sido Una fortuna Para nosotros Para millonarios Y evidentemente Para nuestra gente ¿No? Habla mucho con él Ahora que han llegado Al tema De goles Y ahora que Se han comprado Usted como El goleador Del siglo Empatando a Uribe No, no, no Pues Lo normal La verdad Si es una persona Que lo aconseja A uno todavía mucho Le dice Porque creo que Es una persona La cual tiene una experiencia En grandes ligas Y en Momentos cruciales Que Que aún a la edad De uno Uno le puede aprender Demasiado Entonces Hablamos ahí Como muy sobre Lo que va pasando Todos los días Se aprende Y del que menos se piensa Macalister Tenga la absoluta seguridad Nosotros que ya estamos Como Castelvejetes Todos los días Tenemos que En este programa Reconocemos Cuando alguien da una Opinión Y nos Entrega una Teoría Que no conocíamos Inmediatamente La agradecemos Porque Todos los días Hay algo nuevo Para que Se pueda acumular Y se pueda Después proyectar Eso es uno de los fines Del ser humano Aprender Todo el día Indudablemente Macalister Un abrazo Muchas gracias Por estos dos minutos Después de la victoria De millos De millos tres goles Por cero Frente a Envigado Fútbol Club A ustedes Muchas gracias Y un saludo A todos los oyentes Muy amable Gracias Macalister Silva Volvemos Reiteramos La cifra 57 goles 57 goles Los mismos De Fernando Uribe E igualó a Pedro Cabillón En el puesto 16 de los máximos goleadores En la historia De millonarios El primer lugar En el siglo 21 Pedro